Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Planeta Dinero, gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola busca el desarrollo económico sostenible para el bienestar de todos. Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero. ¿Alguna vez te has preguntado cómo poder hacer tus compras en línea de manera segura? Bueno, con la llegada de la pandemia esto es algo que se ha vuelto más cotidiano y en nuestro programa número 11 de Planeta Dinero te vamos a comentar todos esos consejos que puedes tomar en cuenta para que no tengas miedo de hacerlo. Este día me acompaña Emperatriz Mayorga, quien es gerente de sostenibilidad de Banco Agrícola. Bienvenida. Muchísimas gracias a todos los que escuchan este podcast. Para nosotros como banco estamos para contribuir al desarrollo económico sostenible del país. ¿Por qué? Porque queremos el bienestar de todos y este tema de consejos financieros, consejos de seguridad, especialmente en este contexto, es parte de nuestros pilares que contribuye efectivamente a que todos nos estamos seguros. La seguridad al usar nuestros medios de pago es parte de ese bienestar, de ese estar tranquilos, que nuestra información está resguardada adecuadamente y que por supuesto nuestros recursos, ese recurso finito llamado dinero, también está resguardado adecuadamente. Muchas veces la tranquilidad va también ligada con la seguridad financiera, Emperatriz. Coménteme de qué manera podemos conseguir hacer nuestros pagos, por ejemplo, de una manera virtual, siempre manteniendo esa seguridad de nuestras finanzas. Bien, este contexto de pandemia, este contexto de este virus que ha venido a darnos un poco vuelta a toda nuestra vida anterior, nos ha puesto retos interesantes, nos ha hecho mucho más digitales. Esto representa una oportunidad muy grande para todos los usuarios digitales, pero también tiene sus riesgos. Entonces tenemos que aprender a manejar esos riesgos. Pagar con nuestras tarjetas de crédito, por ejemplo, que lo hacemos en línea tan frecuentemente, parece algo bastante intuitivo, parece algo bastante natural y en la mayor parte de los casos lo hacemos sin pensar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver tanto en el medio físico como en el medio virtual qué tan segura está la información de mi tarjeta de crédito. No puedo entregársela a cualquiera. Cuando estamos pagando de forma física, lo más recomendable es entregar esa tarjeta de crédito, ese plástico y vigilarla correctamente a ver cómo se hace la transacción, verificar que efectivamente el aparato en donde se pasa la tarjeta de crédito sea un aparato que no tenga nada extraño, que no nos parezca nada extraño, que sea en un comercio que conocemos, que sea en un comercio que tenga una reputación muy buena para hacer sus transacciones y recordemos que el fraude ocurre cuando nos roban la información, cuando la información no está segura, cuando nuestra información digital no está bien guardada por quien lo ha recibido. Entonces nuestra identidad digital, la información de mi tarjeta de crédito, la información de mis cuentas de ahorro, pines o datos de seguridad no deben ser compartidas por nadie que yo no conozca. Ese tiene que ser entonces nuestro secreto mejor guardado, así como cuando alguien nos dice no se lo contes a nadie, eso no se lo tenemos que decir a absolutamente nadie. El pin de nuestra tarjeta, toda nuestra información financiera, que es obviamente privada y personal, tampoco la tenemos que compartir. Emperatriz, y en este caso cuando tenemos que, por ejemplo, hacer una compra y hay estas tarjetas que son sin contacto, ¿verdad? ¿Se puede también convertir en una opción más confiable para poder pagar o siempre existe esa posibilidad de que nos puedan filtrar la información personal? Cualquier medio de dispositivo de pago, ya sea tarjeta, nosotros también tenemos a la disposición pulseras, tarjetas sin contacto, diferentes aparatos o diferentes mecanismos, como pueden ser botones electrónicos de pago, etcétera, están tan seguros como tú guardes lo que acabas de decir, el secreto. Mientras tú guardes y todos los que nos están escuchando guarden con celo su información personal, números de tarjeta, números de seguridad de la tarjeta, números o códigos o pines de nuestras cuentas, etcétera, no se compartan con nadie más. Lo más importante es vigilar nuestra información, nuestra identidad, almacenarla de forma segura. No compartir con nadie esta información, incluso los mismos bancos o las mismas entidades emisoras de estos medios de pago, nunca te vamos a preguntar por pines de seguridad, por información clave que solo tú debes conocer. Esta información está resguardada y por protocolos de seguridad nunca te vamos a pedir un link o te vamos a enviar un link para que nos descargues esa información tan confidencial y tan privilegiada. Nunca vamos a mandar un correo electrónico solicitando que nos envíes por correo electrónico esa información confidencial. Esto suele ser uno de los mecanismos para evitar el fraude, guardar los datos, guardar efectivamente los datos de nuestra información financiera lo más secretamente posible, de tal manera que el usuario, es decir, la persona que está a cargo de sus cuentas, es el único que debe conocerlas. El banco y los emisores de los medios de pago respaldamos esta información con una serie de protocolos de seguridad. Vuelvo a insistir, nunca te vamos a pedir datos confidenciales. Nunca vamos a enviar ni links, ni hacer llamadas por teléfono, etcétera, ni correo electrónico para que ingreses datos confidenciales. Estos datos deben ser resguardados con celos. Mencionó unos protocolos que como banco también tienen para procurar la seguridad de las personas. ¿Me podría mencionar algunos para tener alguna referencia? Bien, por ejemplo, le recomendamos a todos que guarden con celos su tarjeta de crédito. También cuando hacemos compras, aparte de fijarnos que el comercio sea un comercio conocido, reconocido, por favor, también les pedimos a todos que guarden sus tickets, que al firmar el ticket, el voucher o la cuenta o cualquier información que sea entregada por el comercio, lo revisen. Léanlo bien. Léanlo a detalle. Enteremos de cuál fue la compra. Enteremos de cuánto, de cuánto nos han sido cargados nuestros medios de pago, a nuestra tarjeta, etcétera, y tengamos el cuidado de verificarlo. Normalmente esto lo hacemos como que confiamos que la máquina no se va a equivocar, etcétera. Y a veces ni lo vemos, solo firmamos. Y pueden existir errores operativos al digitar una cifra. Pueden existir errores en los cargos. Así que leerlo, detenerse esos segundos para leer ese ticket de compra, para leer ese voucher, para leer esa factura que nos entregan, es sumamente prioritario. Esos cinco segundos, diez segundos que nos puede tomar esa lectura son valiosos para cada uno de nosotros. Luego, no firme nada, no firme nada con lo que no está de acuerdo. Con aquello que usted detectó errores, detectó inconsistencias, un número no le gustó, su nombre estaba mal escrito, lo que sea. Le cobraron de más. Le cobraron de más, ok, el cargo fue mayor, etcétera. Por favor, no lo firme, no lo firme. Y una vez le han entregado su ticket de compra, su factura, su voucher, etcétera, su medio impreso, fíjese bien dónde lo tira. Si lo quiere destruir, por favor, déjelo irreconocible, déjelo pedacitos, tachado, como sea, pero que la información no sea legible. Porque ese ticket contiene información de su tarjeta de crédito, contiene información de su medio de pago, contiene dígitos que pueden arrojarle a terceras personas con mala intención información valiosa de usted. No permita que otros lean su identidad en la basura o en los desechos que usted acaba de tirar. Una vez tire ese ticket, por favor, destruyalo. Y volvemos a insistir, no proporcione información por teléfono, por correo electrónico o a sus amigos. No le cuente su información personal. Emperatriz, qué importante lo que acaba de mencionar, porque justamente también con las compras digitales, así, verdad, que sin contacto o lo que sea, hay muchas compras también por teléfono. Y piden justamente para poder hacer la cancelación de información bastante valiosa, por ejemplo, números propios de tu tarjeta de crédito, nombre completo y demás información. ¿Cómo poder realmente garantizar que es algo confiable? Usted mencionaba, bueno, fíjese que la empresa a la que usted le va a comprar realmente sea una empresa sólida, ¿verdad? Pero, ¿qué otros elementos podemos tomar en cuenta? Bueno, primero, lo más probable es que si estoy realizando una compra por teléfono es porque yo llamé. Si me han llamado para realizar una compra por teléfono y me han dicho, mire, soy la empresa X y le vengo a ofrecer un producto, no es tan confiable. Lo más confiable es que la intención de la llamada haya salido de mi persona o del usuario. Entonces, lo primero es asegurarse que conozco el número de teléfono a donde llamé, que sé qué tipo de comercio es y que es un call center o que es un receptor. El receptor de la llamada está reconocido, que no es una una llamada que ha sido provocada por un tercero que no conozco, sino que tiene que ser una un comercio que conozco. Luego, al aceptar este tipo de pagos, normalmente hay información confidencial y debemos asegurarnos que la información confidencial no vaya a jugarnos en nuestra compra. Normalmente, estas transacciones en automático, por teléfono o en línea envían un recibo, envían un comprobante de compra. Ese comprobante de compra también lo debemos verificar. Muchas veces damos nuestro correo electrónico para que ese comprobante de compra vaya a nuestro correo electrónico. Pues bueno, tenemos que verificar que coincidan la cantidad cargada, el nombre de quién del comercio. Tenemos que verificar y que coincida también mi nombre, que soy el usuario y que exista una validación. Esta validación es muy importante. Si ustedes al recibir el correo electrónico, al recibir ese comprobante de compra, detectan cualquier anomalía, no coinciden la cantidad que compré, no coincide la descripción del producto, no coincide algo, inmediatamente notificar al banco, al emisor de su tarjeta o al emisor del medio de pago y decir esto me pasó. Hay una irregularidad y por eso tenemos que tener mucho control de toda la cadena de la información. No es como algunas personas que dejan el correo electrónico o el recibo para después. Después lo veo, después lo leo. No, tiene que ser inmediato y en control cada uno de sus finanzas. En el caso, por ejemplo, de las compras, también en el teléfono te mandan una advertencia y eso es inmediato porque me he dado cuenta, verdad? Que cuando compras en el teléfono te notifican. Se ha hecho un débito de tanta cantidad de dinero a tal hora y tal, verdad? Entonces es inmediato. Eso también puede ser una opción. Claro, estas son alarmas que los emisores, estas alarmas o estas de alguna forma notificaciones que enviamos deben ser verificadas. Tenemos que leer inmediatamente recibimos nuestro mensajito por parte del banco, por parte del administrador de nuestros recursos. Lo recomendable es leer inmediatamente de qué se trata, cuál ha sido la cantidad, a qué cuenta me debitaron, quién lo debitó, por qué razón lo debitaron y entender si ha sido algo racionalmente hecho por nosotros o encontramos algo sospechoso inmediatamente notificar al banco. Para poder concluir este tema verdad tan inmenso, pero no quisiera dejar de lado también la forma en cómo podemos abocarnos o cómo podemos solventar esta situación en caso de que se llegue a ser víctima de un fraude. Todos los bancos y todos los emisores tenemos una línea de atención especial a nuestros clientes. En el caso de Banco Agrícola, nuestro call center que es 2210-0000, ahí pueden encontrar, pueden llamar, pueden abocarse también a nuestra página web y encontrar en la página web nuestros diferentes medios y canales para poner una notificación. Lo importante es siempre estar en comunicación constante. ¿Cuáles serían esos consejos finales que nos brindaría para realizar una compra en línea de manera confiable? Bien, para comprar en línea fijémonos muy bien en primer lugar que nuestra conexión a internet se asegura. No podemos estar utilizando a veces redes públicas para navegar con nuestros datos y con nuestra identidad digital. En redes que no conozcamos cuál es su nivel de seguridad porque cualquiera pudiera conectarse y fijarse en nuestra información y capturarla. Y aquí lo que queremos es guardar de forma confidencial y segura toda nuestra información. Luego, protejamos nuestros equipos. Los equipos de alguna forma, la computadora, el teléfono, el medio que estamos utilizando para comprar en línea, debe tener algún antivirus, cualquier desperfecto que veamos que de repente se empieza a comportar la computadora un poco extraño, el teléfono un poco extraño, a enviarnos notificaciones que no hemos pedido, a apagarse y encenderse cuando no debería o a quedarse un poco, digamos, ralentizado. Aquello de que se trabó la computadora, como decimos a nivel común, que se trabó la computadora. O sea, cualquier tema de esos debemos verificarlo, que efectivamente no exista algún virus, algún software, algún malware que esté capturando información privada. Cuidemos los datos de forma confidencial. Cuidemos que también el sitio en donde estamos comprando a veces tienen en la parte final un candadito que dice sitio seguro. Cuando encontramos ese candadito de seguridad, que es una notificación de seguridad, podemos confiar muy tranquilamente en que podemos ingresar nuestra información. Este candadito aparece en la parte de abajo o en la parte final de la pantalla con esa notificación de sitio seguro. Y eso quiere decir que hay un proveedor de seguridad en la página web que nos está diciendo aquí usted puede confiar su información. Cuidado con los enlaces que nos mandan, con los anuncios de compra que dice compre aquí, etcétera, que salen como pop ups. Que hasta desesperan, que en algún momento nos pueden poner un poco en mal humor por su persistencia, pero estos sitios web que no conozco y que de repente me están invitando a comprar son los primeros sitios web de los que debo desconfiar, sobre todo si no tienen una buena reputación, si no conozco su reputación y no confío en el sitio, si no lo conozco, evite comprar ahí. Y sobre todo piense, revise lo que va a comprar, realmente lo necesita, realmente vale la pena exponer su información digital, exponer sus datos de seguridad para comprar lo que esté comprando, ya sea una cartera, puede ser tal vez un servicio, no sé, lo que sea. Pero realmente lo necesita, realmente usted necesita ese producto, piénselo, no solamente por su seguridad financiera, sino por su salud financiera y su comportamiento de compras. Emperatriz, de verdad, un gusto nuevamente platicar contigo en este episodio de Planeta Dinero. Eres bienvenida siempre. Muchísimas gracias a este programa porque nos permite llegar a muchas personas, invitarlos a que siempre visiten Banco Agrícola. Estamos para atenderlos y precisamente para ofrecerles toda nuestra plataforma y consejos de seguridad financieramente. Soy Pamela Carranza y esto fue Planeta Dinero, un episodio nuevo todos los viernes. No te lo pierdas y recuerda, ahorra y no gastes más de lo que ganas. Esto fue Planeta Dinero, el espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita. Planeta Dinero